Con una comunidad universitaria de más de 9.000 estudiantes y una asistencia de más del 94% a la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, celebró este fin de semana su primer aniversario. El principal logro que hemos cumplido es haber abierto la actividad académico-administrativa y lo hicimos muy bien con más de 9.000 miembros de esta comunidad universitaria y echando a andar las clases. Un gran reto que nosotros teníamos era la organización de los estudiantes de reingreso para cursar tres semestres en este año y hoy estamos terminando el segundo semestre. A través de un acto las autoridades destacaron los logros alcanzados y las oportunidades brindadas para miles de jóvenes nicaragüenses de escasos recursos en 16 carreras profesionales. Es una alegría para mí esta voluntad del gobierno de permitir la inclusión de nosotros, las personas con discapacidad auditiva, a la universidad en diferentes áreas. He aprendido sobre el arte del dibujo, sobre el trabajo del diseño gráfico. Me hace sentir muy alegre esta experiencia y es de mucho gusto para mí porque me relaciono con mis demás compañeros oyentes a los cuales les transmito la lengua de seña para que ellos aprendan poco a poco conmigo. Esta alma mater destaca por su modelo inclusivo. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua Unense sumó a este primer aniversario de la Casa de Estudios Superiores, enfatizando su compromiso con la patria. Para TV Noticias, María René González.